Os voy a pedir a todos que os levantéis un momento. Todos los de los laterales también, que os veo. Que levantemos una mano, otra mano. Ahora ya podéis sentaros, que después de comer hace falta estas cosas. Bueno, sé que a veces es duro, ¿no? Que lo de la siesta española tiene demasiada fama. Me han pedido que os hable de tres retos, tres oportunidades y tres consejos. La manera que yo afronto esta charla es, para mí un reto es algo a corto plazo. Es algo a lo que me enfrento todos los días. Para mí una oportunidad es algo que a medio o largo plazo puede ser disruptivo en mi negocio, puede cambiarlo. Puede ser una oportunidad, pero bueno, todos sabemos que las oportunidades tienen dos lados. Y luego, en el lado de consejos, pues me pondré un poco más intimista y trataré de daros, desde mi punto de vista personal, consejos en la economía digital. Vamos allá. ¿Cuál es mi principal reto? Google. Google, qué horror, ¿no? Es decir, empezar por Google en digital. ¿Esto es un reto? Sí, es un reto. Porque hace diez años, cuando yo empecé en el mundo digital, pensé que este era un mundo democrático. Pensé que era un mundo abierto. Pensé que todos podíamos competir en iguales condiciones. Y Google es como si tuviéramos solo una gran vía y por la que tenemos que circular todos. Google lo que ha hecho es abrirnos muchos mercados, pero también cerrarnos muchos. En el entorno en el que nosotros competimos, lo que nos damos cuenta es que el 80% del tráfico viene de un 20% de keywords genéricos. Y ahí la competencia es muy, muy alta. Y ahí el pequeño sufre. Luego tenemos el long tail, pero no nos engañemos. Todos competimos por el long tail de la misma manera. No solo como, digamos, como buscador monopolista, sino también, oye, Google se está planteando entrar en muchos verticales y por lo tanto va a empezar a ser nuestra competencia. Esperemos que lo pare la legislación, pero bueno, si no lo para, ahí le vamos a tener. Desde el punto de vista de rastrator.com, ¿cómo afronto yo este reto? Lo afronto de una manera muy sencilla. Trato de perder dependencia. Trato de invertir en otros medios para aumentar mis búsquedas de marca. Esto, ¿cómo lo consigo? A base de analítica. A base de modelos de atribución que me permiten ver cuando yo invierto aquí, este es el impacto que tiene allí. Entonces, para mí este es mi reto número uno, lo que no me deja dormir. Mi reto número dos. Crecer o morir. Luego va a hablar Juanjo de Amazon. Yo creo que Bezos lo tuvo siempre muy claro. Él iba a sus inversores y le decía, no me pidáis rentabilidad, pedirme crecimiento. Lo que ha conseguido Amazon es increíble. ¿Por qué? Porque no solo Amazon es lo que pensamos que vemos. Tiene 20 empresas que ha ido adquiriendo. Tiene un montón de aspectos. Ahora mismo Amazon factura más fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Y yo creo que en el mundo digital hay que tener muy claro que es que o creces o mueres. ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista de Rastreator? Bueno, pues en Rastreator la verdad es que empezamos en UK. España fue el segundo país. Hemos pasado a Francia, Estados Unidos. Espero que vengan muchos más. Y desde el punto de vista en España habréis visto que empezamos en seguros. Pero lo que vamos haciendo es tratar de abarcar todos los mercados que nos consideran que no tienen la transparencia de vida. Y eso es lo que estamos haciendo para no morir. El tercer reto con el que me enfrento, y estaba muy bien porque Carmen hablaba de datos y lo vais a oír muchas veces. Nosotros tenemos un montón de datos ya. Muchísimos y probablemente también vosotros. Y se habla de Big Data. Pero qué difícil es activar el dato. Qué difícil es decir, este segmento lo que necesita son las letras más grandes en la web. O este segmento necesita este teléfono de otra manera. Es muy difícil, tenemos muchos datos, pero para mí el reto es que cómo consigo, en base a ese dato, dar una calidad diferente, dar una experiencia diferente. Y hay un montón de vídeos maravillosos, pero de verdad, el día a día, para mí, es un reto. Igual hay alguien que lo tiene resuelto. Vamos a oportunidades. Ya vamos a medio largo plazo, ¿no? ¿Cómo veo yo el futuro? Yo creo que la principal oportunidad que tenemos es la tecnología. Y igual me voy un poco a lo básico, pero es que si vemos la evolución de lo que costaba, lo que podías comprar con mil euros o mil dólares, en este caso, de capacidad de procesamiento antes y ahora, ha cambiado sustancialmente. ¿Qué quiere decir de eso? Que aunque el mercado, pues tenemos a Google y es complicado, esto hace la tecnología accesible a un montón de gente. Esto hace que podamos tener desarrolladores de programas en un montón de sitios haciendo cosas muy, muy especiales. Esto sí que es democrático. ¿Por qué? Porque ha bajado mucho, mucho de precio. ¿Qué me parece impresionante de lo que se ha hecho con la tecnología? Y lo ha mencionado Carmen también. Creo que Watson es un claro ejemplo de un ordenador inteligente. Y creo que tenemos que estar preparados para competir con robots. En el futuro, nosotros pensamos que los robots nos los imaginamos como sustituyendo labores sencillas. Pero no, los robots van a tener una capacidad superior a la nuestra para tomar decisiones correctas. Hay consejos de administración que ponen un robot en el consejo porque el robot es capaz de tener todo el histórico que nosotros no somos capaces de tener. A mí me cuesta muchas veces mirar para atrás y decir, ¿pero qué pasó en este momento? Bueno, pues ahí vas a tener un robot diciéndote, cuidado que este error ya lo has cometido. Entonces creo que esto es una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad o un peligro, pero no sabemos si estaremos todos desempleados, pero aquí hay algo. La segunda oportunidad, ¿qué vemos que vivimos en un mundo global? Se acabó la siesta, los españoles se acabó. Ahora mismo vivimos un mundo global. ¿Qué te aporta un mundo global? Te aporta que puedes tener consumidores en diferentes sitios. Pequeñas empresas de nicho que en España estaban abocadas a morir pueden tener ventas en Yugoslavia. Y ahora mismo la logística empieza a dejar de ser un problema. Podemos tener empleados, y yo los tengo localizados en diferentes partes del mundo, porque busco cuestiones técnicas específicas. Ya no me importa dónde esté. Lo que me importa es que rinda. A mí no me importa que esté sentado la presencia que hace mi oficina. Lo que me importa es la capacidad técnica que me está aportando ese empleado. Y desde el punto de vista de globalidad, o sea, yo creo que hay un aspecto social. El hecho de tener un entorno mucho más abierto nos hace, yo creo que, y nos va a hacer que a medio plazo todo este mundo se iguale. Que todos tengamos unas oportunidades más parecidas desde el punto de vista educacional. Soy una idealista, como podéis notar. Y yo creo que esto a largo plazo nos va a cambiar nuestra realidad. Y la tercera, yo creo que nuevos modelos de negocio. Yo creo que soy un claro ejemplo de que como un negocio, como podría ser la distribución de seguros, podría sufrir un momento disruptivo. Y creo que es importante entender que Rastratos solo tiene seis años. Que tiene un alto reconocimiento de marca, que nos hace independientes de muchas de lo que hablamos de Google. Y que yo creo que hemos cambiado en muy poquito tiempo el patrón de comportamiento del consumidor. Entonces, ¿por qué lo veo como una oportunidad? Lo veo como un ejemplo de que en un entorno muy, muy corto de tiempo, hemos sido capaces de cambiar el comportamiento. Antes la gente no se planteaba hacer una cosa y ahora es casi una rutina que va a hacer antes de tomar una decisión de compra. En solo seis años. Entonces, os animo a todos a que os planteéis que modelos disruptivos pueden ser una oportunidad. Tres consejos. Vámonos a la parte intimista. Bueno, pues mi primer consejo es, si vas a lanzar un negocio digital, no infravalores la inversión necesaria en tecnología, en recursos humanos o en medios. Yo os lo digo por experiencia. Yo he quebrado varias veces, aquí donde me veis. Creo que la primera vez infravaloré la inversión en tecnología y en talento. Creo que la segunda vez tenía el capital, pero lo invertimos mal. Y creo que es esta, la tercera, la que nos ha salido bien. Pero creo que cuando nos ponemos delante de un negocio, es muy curioso que hacemos un business plan, como decía Miguel, y el business plan, los primeros años son muy duros. Pero de repente el tercero mejora y el quinto siempre son maravillosos. Entonces, cuidado, ¿sabes? Cuidado, ser muy realistas cuando construís mismas planes, porque verdaderamente las cosas no suelen cambiar de manera radical de un día para otro. El segundo consejo es adaptabilidad y resiliencia. Es muy normal que hayamos planificado algo y que pensemos que este es nuestro modelo de negocio y esta es cómo van a funcionar las cosas y vamos a intentarlo. Es muy normal que no funcione. O sea, lo normal es que no funcione. Lo normal es que haya algo que no hayamos tenido en cuenta. Y normalmente nos solemos emperrar en que no, 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 esta es la manera. Yo creo que hay que tener una combinación entre, tienes que aguantar, tienes que aguantar el tirón, pero tienes que ir adaptando tu modelo, porque si no, no va a cambiar. Muchas veces yo me siento con emprendedores y me enseñan cosas y dices, ¿pero cómo crees que va a cambiar esto? Pues no lo sé. Bueno, pues tienes que hacer algún cambio fundamental a tu modelo, pero tienes que seguir intentándolo. No abandones, porque normalmente tienes algo bueno en esa línea, solo tienes que encontrar la manera. Y el tercero, y probablemente lo más importante de todos, es tener organizaciones que promueven el talento y su desarrollo. Esto suena, todo el mundo lo dice, ¿no? Esto, el talento, el talento, el talento. Yo creo que ahora mismo el entorno es tan complejo, fuera, nos encontramos en un entorno en el que los cambios son a tal velocidad que o contratamos frikis, los ponemos cerca de su entorno, de las decisiones que tienen que tomar y las dejamos tomar decisiones con estructuras muy planas o es imposible que algo funcione. Yo digo, yo estoy aquí hablando porque tengo un equipo buenísimo trabajando, si no, estaría yo tomando las decisiones. Lo mejor que puedo hacer es estar aquí hablando, porque estoy segura que mi equipo está tomando decisiones técnicas muchas mejores de las que yo estaría tomando. Esto, que en un mundo tradicional una compañía puede aguantar 10 y 20 años teniendo un líder que toma las decisiones fundamentales del negocio es muy difícil, es muy difícil, pero en el mundo digital hay que aceptarlo. La velocidad en la que todo se mueve hace que tengas que tener estructuras planas. No es que sea maravilloso y cool y es que todo el mundo ahora se ha puesto de moda, es que es necesario para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace falta en una estructura muy plana? En una estructura muy plana hace falta gente con mucho talento y con mucha involucración y que está contigo porque cree en el proyecto. Y eso es algo que en el mundo digital es una exigencia. Igual en el mundo tradicional sobreviváis, pero aquí no. Y esos serían para mí los tres consejos y sobre todo que si, yo creo que Miguel ha acabado muy bien, que si tenéis alguna idea que la intentéis.